¿Qué hay? Esta es la primera entrega de esta participación en el Rincón del Santos, La Vieja Guardia. Mi nombre es Akaer Castañeda y este cotorreo lo titularemos Santos Laguna y otras pasiones, donde hablaremos de diversos temas relacionados con Santos Laguna, el fútbol y otras pasiones. El escritor uruguayo Eduardo Galeano aseguró en su libro Fútbol a Sol y Sombra que jugar sin hinchado es como bailar sin música, algo que hemos comprobado en esta nueva normalidad pandémica. Recuerdo que cuando comencé a ir al Estadio Corona, en la sección de Monumental Victoria, específicamente en la cabecera sur con la tribu, se entonaban los cánticos más de 90 minutos, cánticos influenciados por la música que se escuchaba afuera del estadio. Es innegable la entrañable relación entre el fútbol y la música, como lo afirma Galeano. En aquellos tiempos se escuchaba ska, reggae y punk entre los jóvenes que alentaban, los cuales después se transformaban en canciones para el club, y tiempo después llegó la cumbia villera y otros ritmos. También es innegable su estrecha relación que tiene el aliento y el apoyo de los grupos organizados con Sudamérica, pero aquí no vamos a emitir un juicio de valor y nos enfocaremos en el legado de la música. Los cánticos entonados con el sol ardiente de las 4 de la tarde en el Corona viejito, variaban en influencias de ritmos. Podríamos tener una canción que enaltecía la legendaria dupla del Pony y Jared al ritmo del Correcaminos de Chicos de Barrio, el himno del Lagunero o hasta la Filomena de tiempos revolucionarios, resaltando el orgullo de ser de dos estados y más de tres ciudades. Hay temas que se han vuelto icónicos en la tribuna del local o de visitante, tal es el caso del tema Loco de Tropicalísimo Apache entonado por la Común. Hay otros temas ya con influencia más contemporánea, pero con la esencia de la cumbia de Los Ángeles Azules, con Cómo te voy a olvidar, o Amargo a Dios de Inspector, o canciones de los auténticos decadentes y los fabulosos Cadillacs, Fitos Paes, Guilda, y temas del cancionario latinoamericano como Moliendo Café o Negro José, que han retumbado por años en todos los estadios, desde México hasta la Patagonia, con algunas exportaciones a la MLS de Estados Unidos, donde la tribuna es latina, o las ligas europeas donde el aliento tiene otro folclor y colorido. En tiempos recientes se han adoptado tonadas de canciones que pegan en las listas de popularidad, como el reggaetón y el mal llamado género urbano. Es parte también de la evolución y de los nuevos gustos musicales que se injertan en la sociedad, por repetición en todos los medios, y el estadio se vuelve una válvula de escape, la cual está frenada por el riesgo que nos representa estar viviendo en una pandemia mundial. Hay ateos de esta manera de apoyo en el fútbol mexicano, pero también hay muchos creyentes que vemos en el fútbol sin hinchada que aliente un baile sin música, y de observadores por televisión. Las televisoras que tanto critican y que han atacado sistemáticamente a los grupos organizados llamados barras, ahora usan las grabaciones de su efervescencia, aliento y pasión, para musicalizar sus transmisiones sosas y desangeladas. Nos queda mucho que esperar para volver a los estadios y apoyar con todo. Mientras tanto, hay que recordar esas tardes gloriosas en los dos estadios Corona, y hacer coraje frente al televisor, además de cantar aquellas canciones que de antaño nos recuerdan aquellas tardes de gloria en la grada. Mi nombre es Akar Castañeda, y nos vemos en la próxima entrega de Santos y Otras Pasiones. ¡Gracias!